José Vicente Escolares Papelón y José Alí de San Fernando Del tigre irá Carlos López y Juan Millán Que se topen con la garganta de Armando Ese bicho grita duro y es muy amigo del mudo Seguro viene al parrando Recibe como regalo esta canción que te grabó Compá y José Ramón Mata Claro que sí, por ser un gran defensor Enamorado del folclor y bohemio hasta la calle Para el que no lo conozca Él siempre llega a las fiestas Con un sombrero a la gacha Con dos copleros mata tigre y papelón Como el negro es un avión Siempre agarrao de una chacha Tú también gozas la vida Capín Villaruel Ay, ay, ay ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.